El Camino Desarrollo Despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y negoció entre las piernas Hay que ver que pulquería no te arrimas a una buena Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo una mala Después de un invierno malo una mala Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo una mala Después de un invierno malo una mala Después de un invierno malo una mala